Aquí el primer expulsado del equipo chileno iba a ser Marcelo Fila en el minuto 39, el árbitro que lo mandaba a las duchas, el perotazo que llegaba y la falta allí, ya tenía amarilla, amarilla más amarilla igual a roja a las duchas. Entonces Fila y Liga que quería aprovechar que era el equipo con superioridad numérica y aquí llegaba el 1 a 0, gran gol de José Angulo, tremendo cabezazo de José Angulo luego de la asistencia de Ramírez y llegaba el primero del partido en el minuto 53, bien por el delantero de 28 años para abrir el score a Exquerétaro. Más, será el 55 inmediatamente, iba a llegar el segundo, nuevamente José Angulo, de esa manera gran remate de derecha tras la asistencia de Johan Julio. Llegaba el 2 a 0 así entonces de Liga, mirá Cajal ese derechazo, en plena base del palo pegó esa pelota. Gran remate de derecha. Más, Martínez, Mauricio Martínez el argentino va a ser el encargado de marcar el 3 a 0.